Yo, 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 yeah SV de ramas hardcore Agresor, bichita Perro bestial Yeah, yeah Si se van en los controles Come on Calle Santa Come on Sigo asustando como van a ver Ya van a ver que hace nivel no va la boda El hip hop, ya me tu poder Señor, gracias por otro amanecer Por darme sabiduría Y mostrarme el camino cuando lo tenía que escoger No hay peor ciego que el que no quiere ver Síndrome reabeja, más morder La mano queda de comer Los errores te hacen crecer y prevalecer bien Ya sabrás que el hardcore es la pitácora de lo más cruel Ver para creer es el inicio de la abeja a la miel Nos pusieron pilates a de Duracell Estos monstruos no saben perder Se van a enloquecer Cuando tomen el micrófono y nos peguen en flor de piel Perdieron la gravedad Subí hasta la nube y el borrazo tolera Saca de acá tu polera No hazme atmósfera el karma Se encargará de devolver la mano Si es que tú has hecho mal Son hardcore reales Cuando entran en la habitación y salen Soy con la línea del papel y el decibel a mi pensé que a ese nivel no van a joder Kinghawk dame tu poder Dándote las gracias por tener a la familia en peligro a tratar de ser Y vaya a hacer hardcore enfocado en el saber Tire todo lo que quieras pero guarden para que se puedan defender La gravedad está a recaber Entre enemigos no podemos entender ¿Quién sabe lo que va a suceder? Menas que no Con hueones que miran baja en ojos ajeno Cae la cheno en la esquina de la cantina Con un medio escuchando un bolero Un volador pulmón lleno cerebro pleno Ya todos saben como sueno por las calles del seco terreno Ese joven los guerreros ni va a ser teloneros Bueno compañero Pero la vela los poseeros Obsesivos con lo que quiero No te lleven la espalda Se con el pelo Son hardcore reales Cuando entran en la habitación y salen Son hardcore reales Cuando entran en la habitación y salen Son hardcore reales Cuando entran en la habitación y salen Son hardcore reales Cuando entran en la habitación y salen Con un medio escuchando un video Gracias.